al senador Charlie Mariotti. Buenos días, senador. Buenos días, Julio. Buenos días. Buen día. Euricabral. Polimatos. Buenos días, senador. ¿Cómo va ese montaje? Muy bien, eso va caminando. Y con la publicidad de mis amigos y mis amigas. Oh, claro, claro, eso hay que apoyarlo. Señálelo por en todos los cambios. Excelente iniciativa. María Elena tiene que ayudarme en ser humano. Tienes que ser más humana, María Elena. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Tú hay que echarle, tú hay que echarle. Enseñale, salen todos los cambios. Sí, sí, sí. María Elena, cuando yo hablo después de ti, es como poner mi voz a caminar sobre una alfombra. Ay, qué lindo. Qué cosa. Un poeta, un poeta. Mira. Qué desayunar al senador, eh. Ah, yo desayuno corazones. Wow. Ay, qué bien. Corazones que tú eres. Julio. Sí. El gordito no es mala gente, trátamelo bien. Él es bueno, él es bueno. Este gordito es bueno. Muy bueno. Muy buena gente. Muy bueno. Él es bueno, pero... Muy bueno. Cuando uno, senador, si cometemos un error, a veces hay que decirlo, mire, discúlpeme, vamos a ver, pero realmente el procedimiento no estuvo bien. Voy a convocar, voy a convocar una cumbre entre Julio Martínez Pozo y mi amigo Chanel, Chanel Rosa Mateo. Digo, Chanel Rosa Chupac. Senador, usted sabe que aunque sea de relajo, eso es bullying, ¿verdad? O sea, llamarle de esa manera. No, 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 pero ese es mi amigo y mi enllave, a mí toda la vida, a mí toda la vida me han dicho gordito. Bueno, pero no, no debe ser. Ay, perdón. Sí, sí, disculpas, María Elena, discúlpame, de verdad. Pero ese es mi enllave. Yo llegué a pesar 470 libras. Senador, que hay señales que envían un mensaje muy nefasto, y cuando lo envían, yo creo que hay que cumplir con el deber de decirlo. Yo insisto en que la cancelación desconsiderada del mejor director que tenía todo el sistema nacional de salud y de la forma en la que se hizo, es un acto totalmente injustificable. Vamos a convocar una cumbre próximamente e informaremos a la ciudadanía de los resultados de la cumbre de Camp Davis. Muy bien, muy bien. Mira, durante la celebración creo que de un décimo séptimo aniversario de un Consejo del Comercio de Provisiones, algo así, hubo discursos muy encendidos, y eso hay que respetar. Yo particularmente nunca he sido un apologista de ninguna obra, ni siquiera de la mía. Que puede tener luz, puede tener sombras, ni la canto, ni ni siquiera le rezo. Pero tampoco soy un crítico acervo, ácido, agrio, que no reconoce absolutamente nada, que todo es absolutamente negro o es blanco. Y eso no es bueno. En ningún accionar de la vida eso es bueno. Jorge Jerez Estinal, y creo que Jorge Morales, presidente y vicepresidente respectivamente de esa entidad, le exigieron al Estado cosas, oigan lo que exigieron, eliminación de impuestos a las mitinas, contra el anticipo, y la modificación de la ley 155-17, sobre el lavado de activos. Oigan bien. El presidente Danilo Medina y su gobierno no han hecho absolutamente nada por las mitinas, según esa gente. O sea, ni siquiera le reconocieron una acción previa a ser presidente de la República, que se llama Manu Amiga. Desde antes de llegar al gobierno, Danilo Medina ya tenía una vocación, un espíritu, un deseo de apoyar las mitines en la República Dominicana. Y de hecho, Eury lo sabe, Julio lo sabe, y muchísima gente lo sabe en la República Dominicana, promovió la creación de una entidad privada, sin fines de lucro, que trabaja, que trabaja solamente con las mitines. Así es. Y ahí está, exitosa por cierto, y en lugares y en barrios, que antes no llegaba el microcrédito, que se sepa, creo que la dirige Osiris Mota. Osiris Mota es el presidente. Entonces, yo les voy a decir a eso también. Osiris Mota, ¿les seguros reservas? Sí, Osiris Mota, pero mucho antes de llegar al gobierno, yo Osiris era el presidente. Y Mayra, Mayra fue la que comenzó la primera gerente, que la sacó adelante. Mayra Jiménez es la que hoy está en Banca Solidaria. Banca Solidaria. Yo quiero decirle a esos amigos, que si hay un sector que Danilo le ha prestado atención, con delectación, con pasión, es precisamente el mundo de la pequeña y mediana empresa. Que hay muchos retos, que hay mucho camino por andar, por recorrer, claro, porque antes, hay mucho que recorrer y mucho por andar, porque prácticamente nadie le había prestado esa acción tan contundente, tan consistente, tan consistente, y lo repito, para que se entienda. Y debo decir, lo voy a sustentar en hechos concretos, oigan bien, vamos a ver del 2012, ¿cuántos proveedores del Estado existían? Menos de 20 mil. Menos de 20 mil. Oigan bien, hoy son más de 70 mil debidamente documentados. Eso no resiste, eso resiste cualquier análisis, cualquier investigación. Y básicamente, tú puedes decir, no, pero no es verdad que se benefician del 20, del 22, bueno, se benefician del 10, del 12, del 15. ¿De qué se beneficiaban antes, en cuanto a las compras del Estado? De nada, de cero. Si hoy se benefician de un 10, de un 12, de un 15, tienen lo que ni, ni reyotamente soñaron las MIPIMES, en un momento dado. Al inicio, de la gestión de Danilo Medina, oigan bien, a nivel de educación financiera, educación empresarial, no había prácticamente ningún programa. Averiguen qué tiene, qué hace el Banco de Reservas hoy, qué hace Banca Solidaria, antes por MIPIMES. Averiguen cómo se llama el Ministerio de Industria y Comunidad, Comercio, hoy, después de la modificación de su ley orgánica, se llama Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Hay una intención, y hay una acción permanente, en cuanto a la educación financiera y empresarial. ¿Para qué se sepa? Porque el nivel de formación en estos aspectos, en los microempresarios, en la República Dominicana, era prácticamente cero. Cero. La oferta de crédito, de corto, mediano y largo plazo, hoy es mayor que nunca. Mayor que nunca. Y el costo de las garantías exigidas, eran más altas las garantías exigidas. La ley de garantías recíprocas que cursa en el Congreso, la promovió este gobierno. La ley de crédito, de garantías mobiliarias que está en la Cámara de Diputados, la promovió este gobierno. Todas las leyes que tienen que ver con la creación de un ecosistema favorable para la micro, pequeña y mediana empresa, han sido generados, impulsados, por este gobierno y nuestro partido. Y por ahí el Rosario, el Rosario pudiera tener muchísimas cuentas. Pero termino. La fundación más reservas. Digo, la fundación reservas. ¿Cuánto ha pesado? ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto presta hoy? ¿Cuántos del porcentaje de micros, pequeños y medianos empresarios de la República Dominicana se benefician de banca solidaria? Casi un 80, 80 y pico por ciento de la población de ese sector. Entonces, yo no entiendo. Por último, en cuanto a la ley de lavado de activos, todo el mundo sabe que si debemos hablar ahora, que se habla de transparencia patrimonial, de la ley de revalorización de patrimonio, lo que deberíamos estar hablando, todos a una, es de una amnistía. De eso sí debiéramos estar hablando. Y eso sí es un llamado que yo le hago al presidente de la República, a Donald Guerrero y a Majín Díaz. Porque antes de que existiera esta ley, la 155.17, como no existía el delito tributario como delito precedente, la vida para cualquiera era más fácil. Pero en la República Dominicana, con la existencia de esta ley, no hay nadie que no tenga una cadena cerca. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo? Sí. Entonces... Muy bien, senadores. Entonces, ahí si yo difiero totalmente de algunos funcionarios de la haya financiera del gobierno, lo que debieron exigir esos, el señor Jerez Espinal, que me imagino que es Jerez de ahí de Cotuí, de Sánchez Ramírez, por el apellido, debe ser familia del diputado Jerez, mi hermano. Lo que debieron decir ellos, y lo que deberíamos estar cantando todos, es una ley de revalorización patrimonial, de transparencia patrimonial, pero con una amnistía. Porque por la ley de lavado de activos 155-17, esa ley es prácticamente un imperativo. Entonces, a la gente del Consejo Nacional del Comercio de Provisiones, que cambien para otro lado. Y por último, hace tiempo, con el tema de la competitividad, que se está encaminando una iniciativa, que es un pedido de hace años, de empresarios pequeños y medianos, que se llama el Sistema Tributario Único, Eury Cabral, que a través del cual las microempresas pagarán una tasa única, del pago del impuesto sobre la renta, y él y Tevis, en cuotas, en cuotas, durante el año. Muy mala memoria, señor Jerez Espinal. No es que hay que alabar ni cantar, pero tampoco negarlo todo. Douglas Borrell, Gonzalo, padre de la infraestructura de la provincia de Monteplata, aunque me acaben en las redes. Gonzalo, Douglas Borrell, las redes, los puentes, Gonzalo, Douglas Borrell, los puentes, el guanito, la zona de Vallehuana, y el que va, el que va de cara linda a la estrella, ahí sobre el río Sabita, recuérdate de los caminos de la provincia. Douglas Borrell, los puentes, Douglas, los puentes, Douglas, los puentes, ¡Cambio fuera!